Amigo me acabo de conseguir este Pro Am para la NES y la Nintendo 64 a 300 lempiras y el juego a 100 cuando vengan por aquí en el teatro Manuel Bonilla preguntan por Ronnie por casa alianza donde nos encontramos muy cerca también de la casa de la electrónica súper económico todo hasta una Wii tienen ahí lo están probando bueno empezamos la colección ahora vamos a ver si funciona tal parece que está súper sucio vean si funciona 100% recomendado y en esta condición viene la Nintendo 64 vean está súper sucia y la tarjeta madre tal parece que funciona bien este está aquí un poquito quebrado los tornillos los quité con el método del lápiz sólo hay que medio derretirlo y así pero lastimosamente este tornillo está súper difícil así que tuve que quebrar la 64 bueno pues la misión de éste sólo es sacar la tarjeta madre y ponerla en la mía que lastimosamente la fundí cuando le quise poner un ventilador y vamos a cambiar la tarjeta madre porque ustedes los que saben del Nintendo saben que esta carcasa del smoke el transparente es súper carísima en estos momentos ahora después de quitarle 800 de tornillos ya vamos accediendo a las partes a la tarjeta madre vamos a limpiarlo con alcohol yo uso alcohol normal muchos dicen a solo hizo propílico pero yo siempre uso el alcohol normal yo nunca he tenido fallas y un cepillo para limpiar bien todo todas estas áreas y por esta razón siempre tienen que limpiarlo cuando compran cosas usadas vean este tiene un tipo de suciedad bien extraña parece como de cucaracha no sé y vamos a limpiarlo súper bien con el alcohol solo le ponemos el spray así lo vamos en todo aquí y lo limpiamos con el cepillo lo vamos así restregando y esperar a que se seque también como dato pueden guardar su tarjeta madre anterior porque se puede cambiar ese portacartuchos porque el mío creo que está más nuevo ya que cuando yo era niño no jugaba tantos videojuegos solo creo que fue como unos cuatro y también estos capacitores son súper importantísimos por si llega a fundir uno ya tengo yo una tarjeta madre que tenga de repuesto y por si se lo preguntan yo dañé esta tarjeta madre tratando de instalar un ventilador aquí puse el cable negativo y por aquí puse el positivo en el switch pero no lo soldé así que accidentalmente los cables se cruzaron y pegó un gran cortocircuito antes de ensamblar vamos a probar como un juego aquí tengo mario kart 8 y encendemos ahora a disfrutar genial está todavía me funciona el control vea que genial me ha guardado la partida que tengo desde desde el 2002 o 2003 más o menos cuando ustedes lanzen a mario kart 64 cambia todo su fondo de pantalla y ya tengo desbloqueado también el extra que está aquí funciona genial la nintendo 64 iniciamos con la primer cambio de repuesto era el botón reset tal parece que estaba malo y este ya se lo saqué a mi antigua tarjeta madre vamos a ocupar el cautín y el extractor de estaño y como dato para que no se pierdan esto trae un pequeño una pequeña muesca aquí esta muesca tiene que quedar viendo hacia adentro ya que si la volteamos verán que ya no trae esta muesca en la parte de abajo entonces así sabrán que en qué lado tiene que ir correctamente y si mejor tener un voltímetro así lo van a probar es súper mejor que el botón está bueno y que un botón está mal trabajo de mario kart con el botón de reset que ahora vean estoy jugando y cuando lo presione vean ya funciona ahora sí a disfrutar de la nintendo 64 que tengo super smash bros tengo mario kart 64 y el mejor juego de todos los tiempos la ocarina este me lo regalaron en el 2002 desde esa fecha lo tengo y quiero otro par de juegos creo que unos 4 más ahora sí vean el smoke el control y vamos a disfrutar pizza fresco y a jugar super smash bros y me guardo la partida vean aquí tengo a nes desbloqueado a luigi y creo que se desbloquean estos dos también jigglypuff con el capitán falcon y si quieren saber si le dieron fin tiene que tener desbloqueada esta arena de super mario bros pero el control si está totalmente destruido vean vamos a hacerle unos mods al 64 así que estén pendientes del canal le vamos a cambiar este joystick el rumble pack hay una forma para dejarlo permanente o sea sin baterías y al nintendo le vamos a poner un el ventilador siempre y ya mandé a comprar un convertidor hdmi para jugar súper bien en el televisor porque vean se ve súper borroso cuando le hacemos un se ve súper borroso ya con el hd y se ve un poquito más claro les go